¿Quién conocía a Blue Bay? Me suele suceder, uno, dos, perfecto, suele suceder que no es una empresa muy conocida, entonces en dos minutos os presento, es curioso que tenemos hoteles en todo el mundo, desde Dubai a México, pasando por Mallorca, Gran Canaria, vamos, en todos los lugares, y un poco los puntos en rojo son las próximas aperturas que tenemos, y está todo creciendo en expansión muchísimo, y tenemos desde Le Royale, que son hoteles de super lujo, al típico hotel de Magalluf de Mallorca, que donde, bueno, si vas de marcha y a divertirte son perfectos, si vas a dormir y a descansar te has equivocado de hotel, o de destino. Bien, hechas las presentaciones, ¿cuántos de vosotros cree que la innovación hoy es importante en la empresa? Un 90%, ¿no? Vale, bueno, perfecto, yo voy a hablar poco de redes sociales, quizás porque es que ya llevo demasiados años hablando de este tema, y al final me doy cuenta de una cosa, es una manera de innovar en la comunicación y el marketing, pero yo siempre, mi primer proyecto de internet fue en el 97, y siempre he creído que al final es un tema de innovar, hoy serán las redes sociales, pero mañana será otra cosa, entonces lo que tenemos que conseguir es meter en el ADN de nuestra empresa el concepto de innovación, hace 15-20 años nos metieron un concepto que se llamaba calidad, ¿os acordáis? ¿no? y entonces hubo un sistema, hubo ayudas, hubo marcas, y nos metieron entre ceja y ceja, yo diría casi con la sonda, el tema de la calidad, y hoy en día ninguna empresa que salga con un producto que no tiene calidad tiene mucho futuro, sobre todo porque te fríen en las redes sociales, es más que nada por eso, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todo el mundo ya tiene que tener calidad en sus productos, yo no espero comprarme un coche nuevo y que al cabo de una semana se rompa, espero una cierta calidad, pero ahora tenemos que dar una vuelta de rosca, ¿no? La calidad en el sector turístico nació en el 92, fruto de la crisis del 92, y ahora recientemente hemos pasado por una crisis y todo el mundo empieza a hablar de innovación, así que ese es el tema de hoy. En cuatro años dicen que va a haber 50 billones de cosas conectadas, es decir, me río yo ahora de los 3 como algo billones de personas que están conectadas a internet, en el 2020 no solo las personas estaremos conectados, sino las cosas, tu coche, con la puerta, tu cafetera, con la lavadora, con no sé qué, y van a pasar cosas muy, muy extrañas, ¿no? Y eso que se llama el internet de las cosas, que ahora empieza el IOT, que parece como un nombre muy raro, internet of things, ¿vale? Como decía, nos va a cambiar muchas cosas, pero cuando en Blue Bay hablamos de innovación, Oscar ha hecho una revisión magistral de cómo hoy deberíamos ya trabajar el tema de las redes sociales, sociales, ¿no? Pero para compaginarnos un poco con Oscar, yo voy a intentar ver cómo deberíamos innovar y hacia dónde va la tecnología, para que entendamos que sí o sí hay que hoy trabajar las redes sociales, pero que en 10 años puede ser todo muy diferente a lo que es hoy, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que empiezo a ver, como os decía, mi misión en Blue Bay es investigar, empiezo a ver drones controlados por un cerebro, este señor de aquí está haciendo mover el dron o volar el dron sin ningún joystick, sin ninguna aplicación, solo pensando, veo gente que empieza a conducir coches con el cerebro, gente que mueve sillas de ruedas solo con el pensamiento, British Airways tiene una manta, le llama la manta de la felicidad, que va cambiando de color dependiendo de tus emociones, claro, cuando se pone morado es que este ya está, vamos, este ya está casi a ras del síncope, ¿no? Veo juegos de 50 euros, 60 euros en las jugueterías, donde lo que tienes que hacer es mover ahí, y veis, la pelotita azul, mentalmente, ya no es la fuerza bruta esa de los que se reúnen en el bar a ver quién tiene más fuerza, sino que estamos yendo hacia una fuerza mental, empiezo a ver una nueva tecnología, yo le llamo tecnología emocional, otros le llamarán tecnología cerebral, quizás porque todavía no se ha definido muy bien, yo recuerdo que la primera vez que con Tirso Maldonado empezamos a investigar, era el año 2005, el tema de las redes sociales, le llamábamos tecnología social, no teníamos ni el concepto claro de lo que era, ¿no? Y empiezo a ver todo un nuevo entorno donde está basado en todo lo que son las ondas cerebrales, eso es Neurosky, que es este aparatito que te pones en la cabeza, entonces puedes jugar videojuegos, puedes hacer cosas en educación, sobre todo muy relacionada con el wellness, el bienestar de las personas, y todo lo que es la innovación más en un enfoque de todo lo que es el entorno cerebral, de qué pasa en la cabecita. Y eso va todo, es muy sencillo, detecta las ondas cerebrales, el software lo que hace es, ahora traducimos bits, ¿no?, 1-0-0-0-1-1-1 y lo lleva a un aparato, pues eso es lo mismo, lo único que en vez de tecnología, diríamos, más digital, va por lo que tú piensas, ¿vale? Hay una App Store ya, igual que la que tenéis para las apps del móvil, ya existe una App Store para todo este tema, y hay un videojuego muy curioso que se llama Neuro Boy, que es donde los niños todo lo hacen a través de la mente. Y claro, tú dirás, pero yo en la vida me voy a poner, voy a ir por la calle con un casco de estos. Entonces, ya en el 90 y tantos, la gente también decía que nunca iría hablando por el móvil por la calle, y ahora lo hacemos todos. Evidentemente, ya nos cuento cuando el móvil era un maletín, ¿no? Entonces, eso de, no digáis nunca, no voy a hacer no sé qué. Yo dije que nunca viviría en un sitio de frío, yo soy de Menorca, y que nunca viviría en la montaña porque necesito ver el mar. Me enamoré de una madrileña y estoy viviendo en Guadarrama, mil metros de altura, hace un frío que te mueres y vivo en Madrid. Así que, mira, no digáis nunca de esta agua no beberé porque la vida es muy, muy mala. ¿De acuerdo? Entonces dirás, ya, pero esto es muy caro. Bueno, 100 euritos, ni 100 euros, porque son 99 dólares. Y abajo ya 400. Y pensar que esto es como en el 91, cuando hubo la primera web, que era texto y fotos. Esto va a evolucionar y muy rápido. Así que probablemente, muy pronto, llevaremos algún pinganillo aquí metido, conectado a la oreja, que nadie va a ver, y todo lo haremos a través del cerebro, probablemente. Y diréis, este tío que se ha tomado esta mañana. Bueno, pues mirad, en el año 2014 hemos conseguido ya que la tecnología sea realmente traducida a la... Diríamos, ¿os acordáis de Star Trek, que la gente se comunica telepáticamente? Cuidadito con lo que veis en las películas, porque eso es bastante de las muchas cosas van a venir a nuestra sociedad. Entonces, dos cerebros se saludaron a 7000 kilómetros de distancia, a través del cerebro. Se pensaron, se saludaron y se les puso una sonrisa. Y vosotros diréis, bueno, ¿y esto? Este señor Leonard Kleinrock, este fue el que creó en 1969, yo tenía cuatro años, el primer mensaje de Internet, él quería mandar LOG, se cayó la conexión, como aquí la electricidad, y solo pudo mandar LO. La conexión ahí, en aquella época, no era muy buena, ¿no? Y en una reciente entrevista dijo, la red saltará de las pantallas a nuestro cerebro. Y Mark Zuckerberg, al cual yo creo que algo sabe de tecnología, recientemente en una entrevista decía, algún día creo que seremos capaces de enviarnos pensamientos complejos, los unos a los otros, de manera directa, usando la tecnología. Bastará pensar en algo y tus amigos podrán compartir las experiencias si tú quieres. Si este señor, que dispone de la última tecnología del mundo, que dispone de lo más innovador y con un montón de pasta en el bolsillo, si él lo dice, será por algo. Si no, no lo dice en una entrevista. Así que, si a esto, de que cada vez más vamos a tener que usar el cerebro, aplicamos la robótica, y diréis, ¿en turismo robótica? Pero esto no era algo de la industria, de cómo fabrican ahora los coches. No, no, la industria del turismo. En uno de cada tres trabajos serán realizados en el 2025 por software o por algún tipo de robot. Y mirar cómo han crecido las compras, tengo aquí los datos hasta el 2014, va en expansión. Un botón es en un hotel, que ya no es el típico botón, es el que te lleva el cepillo de dientes cuando te lo has dejado en casa, sino que es la versión moderna de R2-D2, o que te trae la toalla porque se te ha mojado y se te ha caído en la piscina. Esto es una cadena, a lot of hotels, no estamos hablando de proyectos de la NASA. Son hoteles que ya tienen en plantilla robots. Si hablamos de la cocina, mi mujer quiere la Thermomix, pero digo, espérate 10 años y nos compramos esto, que nos va a ir mucho mejor. O uno que gestiona las moletas en un hotel en Nueva York. O un Quantum of the Seas, el crucero más tecnológico del mundo, que tiene dos bracitos que te preparan el cóctel. Este ni se pone enfermo, ni te pide días libres. Entonces, mientras haya conexión y esté bien engrasado, no hay ningún problema. Encima queda súper cool hacerte la foto de Instagram con un robot preparándote el cóctel. Para que te pongan uno que ni sabe sonreír, pues a veces, yo, como decía Oscar, viajamos mucho. Y muchas veces preferiría que muchos servicios me lo dieran los robots. Sinceramente, no es por nada, es que ni sonríe la gente. Entonces, es una broma, yo lo que digo siempre, personas, gente amable, que me atienda bien. Pero en el Alcázar de Sevilla, ese museo que hay en Sevilla, ya hay un botón, hay un botón, un guía que es robot. Habla cinco idiomas y encima tiene inteligencia emocional. Si ve que te aburres te cuenta un chiste. No lo sé, pero me imagino. Dice, tiene inteligencia emocional, ¿no? O recientemente en Ginebra, tú llegas con tu maleta, te espera este robot, tú haces tu check-in, escaneas tu tarjeta de embarque y automáticamente le pones la maleta aquí, se cierra la compuerta y te la lleva a la zona donde se van las maletas. Es decir, cada vez más vamos a tener tecnología, robots en nuestro sector. Y un hotel gestionado en Japón un 90% por robots. ¿Vosotros creéis que no nos va a cambiar todo esto la vida otra vez más? Es decir, hoy dices que las redes sociales, pero si esto ya está pasado de moda. Menos mal, algunos decían en el 97 que internet era una moda. Digo, menos mal, porque llega a ir en serio y estamos todos no sé dónde. Entonces, al final, la pregunta es, ¿vamos a sustituir a los humanos por la robótica? ¿Qué pensáis? Pero, ¿un tractor qué fue? ¿Qué hizo el tractor? Una especie de robot también, ¿no? Porque antes necesitabas 20 tíos ahí en el campo para arar. Y se tuvieron que ir a otro sitio. Es decir, siempre hemos, de alguna manera, evolucionado. Y mirad, yo creo que sí, vamos a sustituirlo. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Y es que las empresas están bajando los costes un 16% a raíz de toda esta tecnología. Y eso siempre, a las empresas es un tema muy complicado de gestionar. Sobre todo en turismo, yo vengo más de la parte, diríamos, vacacional. Nosotros pasamos del restaurante a la carta en el hotel al buffet. ¿Por qué? Porque es que con el tour operador tenemos este precio. Y si no gestionamos mejor los costes, es difícil ganar más dinero. Tenemos que gestionar mejor los costes, hacer cross-selling, up-selling. Tenemos que reinventarnos constantemente a través de la innovación para ayudar a la empresa a trabajar. Entonces, estamos frente a un nuevo modelo socioeconómico donde los protagonistas deben ser las personas. Y todo será muy importante si nos centramos en dos tipos de personas. En el cliente, el que paga las facturas, el que viene a comer, el que se aloja en el hotel, pero muy especialmente en el trabajador. Yo prefiero llamar de cliente interno y cliente externo. Será muy importante porque cuanta más tecnología haya, más las personas queremos ser atendidos por esas personas. Y frente a una era digital, estamos en el nacimiento de una era emocional. Y esos dos mundos tendrán que convencer. Entonces, ahora está la palabrita esta de los millennials, ¿no? Yo que tengo 50 años me siento un viejo, dicen los millennials. Oye, pero eso es una cuestión de evolución de la sociedad. Y tú ves que la sociedad está evolucionando constantemente. No es un tema de ahora, de los millennials. Si hasta desde que salimos de las cuevas hemos estado evolucionando. No hay que tener miedo. O alguien tuvo miedo o la primera vez que vio un fax, se asustó por el fax. No, pues bueno, es ley de vida. ¿Cuál es el problema hoy en día? Es que del telex al fax pasaron 5 años. Hoy, de Twitter al Snapchat han pasado 6 meses. Y no nos da tiempo a adaptarnos. Antes teníamos 5 años para adaptarte y aprender cómo funcionaba el fax. Ahora no sabes una cosa y ya te piden que aprendas 10. Y esto nos estresa. Sobre todo los que tenemos entre 50 y más de 50. Porque no estamos acostumbrados a esta evolución. Entonces, ¿cómo vamos a venderles a todos estos que usan todas esas herramientas? Y hay una de las cosas que fallamos en el sector. Y me diréis, la tecnología no es un tema tecnológico. Es un tema de comunicación. ¿Es que ahora el fax no funciona? Si ahora hay las conexiones mejores que nunca. Lo que pasa es que ya no lo utilizan nuestros clientes. Y tenemos que usar otras herramientas. Entonces, la base de todo, ¿cuál es? Cuando tú dices, redes sociales. Vale, pero tienes que publicar cosas divertidas. Cosas que llamen la atención. Que se viralicen. ¿Y eso qué es? Creatividad pura y dura. ¿Copiando a los otros vas a conseguir viralizar algo? No. Y en el sector, en las empresas, tenemos una crisis de creatividad. De hecho, la creatividad nos la matan a los 10 años, en el colegio. ¿Estáis de acuerdo o no? Y después llegas a la empresa y algunos te piden que seas innovador, que seas creativo. Y no sabemos. Porque además, nos encontramos con frases, yo les llamo, asesinas de la creatividad. Es que no tenemos tiempo, nadie nos apoya, es un cambio radical, la dirección nunca lo aceptará. Vamos a poner los pies en el suelo, pero macho, si hoy en día lo que tienes que hacer es volar. No te puedes quedar con los pies en el suelo, siempre lo hemos hecho de esta forma. Ya, pero si no funciona, habrá que ver qué hacemos. Si no está roto, no lo arreglas. Si no funciona, no lo toques. Entonces, es que eso es mucho trabajo. Pero en el fondo estoy harto de escuchar estas excusas. La tecnología no va conmigo. Esa para los demás de 55 años. Es que a mí esto de la tecnología, eso es para mi sobrino. Y no es así. Hablamos de todo esto. Entonces, ¿qué vemos que vivimos en un mundo buca? Es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y eso nos agobia a todos. Lo que yo diga hoy, quizás en seis meses, ha cambiado. ¿Y me agobio yo por eso? No. Me adapto al cambio. Tengo que mentalizarme de que el cambio es constante y más rápido y todavía más radical. Y a medida que vaya pasando el tiempo, más lo será. Por lo tanto, lo primero, adaptarse a ese cambio. Muy bien. ¿Os he convencido? ¿Hay que innovar o no? ¿Alguien que no? Porque si alguien quiere que vaya a tomarse un café y se lo ahorra. Veo que nadie se mueve. Creo que sí tenemos claro que la innovación es la próxima palabra que tendremos que utilizar en los próximos... Esta sirve para siempre. Porque siempre puedes innovar. ¿Vale? Y cuando os he preguntado si creíais que la innovación era importante, me confirma este estudio que dice que el 84% de los ejecutivos, de las personas, de los empresarios, cree que es muy importante innovar. Pero solo el 6% está satisfecho con lo que es lo que saca de la innovación. Y cuando leí esto dije, ¿y por qué será? Y creo que el problema es que no tenemos un modelo. Venimos de un mundo de la calidad donde todo es homogéneo. Venimos de un mundo donde se está potenciando mucho las franquicias. Da igual si te vas a Madrid, Zurich, cualquier capital europea o cualquier capital del mundo y te encuentras siempre las mismas tiendas, las mismas marcas, los mismos restaurantes. Entonces, si a la calidad que hemos intentado homogenizar todo, le añadimos las franquicias, vivimos en un mundo que da lo mismo irse a Zurich que a Madrid. Tienes las calles de pasta y las calles media y los chiringuitos. Entonces, por eso la innovación es tan importante trabajarla. Pero nos falta el qué. Igual que la calidad nos dieron un sistema, en innovación no hay sistema, no hay modelo, no hay guía a seguir. Todos estáis ahí que sí, que sabéis que hay que innovar, pero nadie sabe cómo. Y cuál es el problema que tenemos añadido a esto. Que es que cuando te hablan de innovación, siempre te hablan de tecnología. Que si tienes que hacer una app, que si tienes que tener la wifi gratis, que si tienes que comprar un software. Y al final esto hay que compensarlo. La tecnología es muy importante. Yo, vamos, sale un cacharro nuevo y busco, que no vea nunca este vídeo mi mujer, y busco una excusa para decirle que es por el trabajo y que me lo tengo que comprar. Pero las herramientas, la tecnología son herramientas que sirven si antes el que la va a utilizar está mentalizado. Sabe el por qué y sobre todo le damos tiempo para que aprenda. Que es un poco lo que ha pasado con las redes sociales. Sí, 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 hay que estar en las redes sociales. Porque es que he leído el blog de Alfredo Vela y dice que hay que estar y ese tío es influyente. Y todos nos ponemos ahí a buscar y a ver qué. Pero nos metemos como en una piscina y antes mirar si hay agua o no. Pues con esto es lo mismo. Necesitamos un modelo. ¿Vale? Y ahora lo que yo os voy a hacer es contaros qué estamos haciendo en Blue Bay para innovar. Tenemos definida una hoja de ruta de 10 conceptos y eso es lo que ahora os quiero transmitir. Lo primero, gestionar el cambio a través de la innovación abierta. ¿Y eso qué es? Innovación abierta significa colaborar. Y yo ya sé que le cuesta a la gente esto de colaborar. Porque claro, nos creemos que el restaurante de al lado, el hotel de al lado o la mercería de al lado es la competencia. Y no es así. Puede ser tu mejor aliado en muchos casos. Y tenemos que empezar a entender que la colaboración es la base de la innovación abierta. Vosotros sabéis por qué, de hecho el día que pueda hablar con Ferran Adrià quiero que me lo confirme porque estoy diciendo algo que me han explicado, pero yo quiero que me lo confirme él. ¿Sabéis por qué ahora somos una potencia mundial gastronómica? ¿Os lo habéis pensado cuando eran los franceses? Primero, porque se innovó, ¿no? Primero. Pero segundo, porque en el 1984 había un congreso de chefs. Creo recordar en Vitoria. Y fue Ferran Adrià. Explicó lo que hacía, pero no sólo el qué, sino cómo. Y todos los que estaban ahí se fueron con ese conocimiento a su restaurante, probaron, aplicaron y al volver trajeron el qué habían hecho y empezaron a decir cómo. Y todos los colegas se fueron con un montón de conocimiento. Por eso hoy tenemos, somos en España potencia gastronómica. ¿Os imagináis si todos los sectores hicieran esto? En vez de, tengo una idea y es mía, mi tesoro. Si yo os doy una idea, aquí habrá, no sé, 100 personas. Si todos dais una idea, nos vamos con 99. Si tenéis una, os iréis sólo con una. ¡Qué tontería! No tiene ningún sentido. Pero claro, como os creéis que tenéis la fórmula de la Coca-Cola, o aquel que decía, no, no, voy a hacer una página en Facebook, pero que no se entere nadie. Digo, tío, si tú lo que quieres es que se entere la gente, ¿no? Entonces, empecemos a cambiar la mentalidad. Porque mirad, antes la competencia era previsible. Los mercados eran estables, los clientes eran cautivos, se hacían siempre las mismas tareas. Se requería que los profesionales obedecieran y que fueran autómatas. Bueno, como robots, ¿no? Tampoco ha cambiado tanto. Cuando hoy, la competencia es imprevisible, los mercados son inestables, los clientes son libres de elegir, se necesita innovación y creatividad, se requiere todo el potencial de los profesionales. Y además, tienen que ser creadores, creativos. ¿En qué mundo vivimos en el siglo XXI? ¿En este o en este? ¿En cuál? ¿Vivimos todavía en el siglo XIX? ¿O nos vamos a dar ya cuenta que estamos en el XXI? Y que nos quedan pocos años para adaptarnos. Porque esa es la realidad. ¿Qué hay allí fuera? Aunque algunos estén pensando y gestionando sus empresas como el siglo XIX. ¿Qué los hay? Mentalidad del siglo XIX porque tantos años no viven. Entonces, mentalidad de hacer más que de pensar. Mirad, cuando yo llevo tres meses en Blue Bay y cuando el director general me dice, oye, ¿qué título te ponemos? Él me hablaba de dirección ejecutiva de innovación. Digo, mira Ramón, yo quiero algo más normal. Y me puse innovation maker. Por dos cosas. Primero, porque si yo te digo, soy innovation maker de Blue Bay, tú dices, ¿y este tío? Oye, ¿eso de innovation maker qué es? Ya me di a pie para explicárselo. Ya roto el hielo. Y segundo, para que cada mañana, cada vez que yo veo mi tarjeta de presentación y se la doy a alguien, sé que tengo que hacer innovación. Maker. Hacer. Innovar. Es una presión que me meto cada día a mí, como persona, que quiero innovar para tener claro que tengo que hacer. No, ir por ahí dando charlita, ay que sí, decir a la gente lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que hacía hasta hace pocos años? Pero ahora ha tomado la responsabilidad de hacerlo y de definir un modelo conjuntamente con Blue Bay. Además, ellos han metido un intraemprendedor en la empresa. Yo trabajo tres semanas al mes para Blue Bay y una semana para mis proyectos. Como Google, 80-20. Trabajo desde casa, vivo en Guadarraman, en un parque nacional, porque es la mejor manera de ser creativo. Es la mejor manera de tener tiempo, ser real, para pensar. Solo en ese proceso ya hemos innovado en Blue Bay. Lo normal sería coger a un tío que habla de innovación, lo metes en la empresa, le das un despacho y lo encierras ahí. Contaminado por todo lo que sucede en la empresa. O beneficiado por todo lo que sucede en la empresa. Pero eso no funciona. Eso no es innovación abierta. Yo tengo que mantener el contacto con Oscar, con Alfredo, con un montón de gente para constantemente refrescar todo lo que estoy aprendiendo y después implantarlo dentro de la empresa en base a esta evolución. Y no es que lo vea como una cosa maravillosa, pero era necesario que yo tuviera relación directa con la presidencia y el director general. Yo no dependo de nadie. Y tú dirás, mira, ya se hace el chulito, ¿no? Que se wasapea con el director general. Pues sí, pero porque era una cuestión más que nada de dos cosas. Primero, que esto no se convierta en un ministerio. Y segundo, que toda la empresa entendiera que la innovación es importante. Y si lo dicen los de arriba, y ese señor no depende de nadie, será que la toma de decisión de la empresa de que es importante es una realidad. No es simplemente allí un organigrama bonito, sino que tiene que ser así. Open Innovation, pues desde el 14 de abril, he dado ya como una, dos, tres, cuatro, cinco, seis charlas hablando de nuestro modelo, de nuestra hoja de ruta, contando trucos de lo que hacemos, cosas que hacemos. Y algunos así de la central me dicen, oye, ¿y por qué? ¿Y por qué explicamos a los otros lo que estamos haciendo? Y yo les digo, tranquilos, mientras copian no tienen tiempo para innovar. Tranquilos. No pasa nada. Y si copian, ¿será que estamos haciendo bien? Y si copian y lo hacen mejor que nosotros, esto me va a espabilar a mí para ser mejores. Es como tener un cohete en el trasero que te va obligando a ir, venga, rápido, hacia adelante. ¿Vale? Y además contamos con los mejores. Contamos con gente. Open Innovation, Diego Pons, Juancho Llantada, Tirso Maldonado, Antonio Batanero, Javier, José. Gente que colabora con nosotros. Segundo. Esta. Venga, perfecto. Los cracks. Los cracks. Los grandes. Liderazgo y Mindfulness Ejecutivo. ¿A alguien le suena la palabra Mindfulness? ¿Alguien medita? ¿Aquí? O intenta, ¿no? Porque es complicado. Pues, ¿cómo aplicamos el Mindfulness al mundo ejecutivo? Ya lo estamos aplicando en la empresa. Ser menos jefes y más líderes. ¿Qué es un líder? Pues, alguien que aconseja y guía, que inspira entusiasmo, que habla de nuestra empresa, que dice nosotros, que comparte los éxitos, que se preocupa por las personas, que tiene un equipo motivado y apuesta por el talento. Lo normal es hacer al contrario. Los del siglo XIX van al contrario y los del XXI van por ahí. Cambio constante y liderazgo es muy exigente. Las empresas nos exigen un montón. Estamos a mil cosas. ¿Y qué nos pasa? El multitasking. No, es que yo estoy tueteando con un pie y Facebook con el otro y escribiendo el correo electrónico con el otro. Eso es fatal. Ni las mujeres pueden hacer dos cosas a la vez. Es una falacia, ya os lo digo. No puedes hacer dos cosas bien. A la vez, no, imposible. No puedes tampoco pensar dos cosas a la vez. Lo que sí pueden hacer las mujeres es pensar mucho más rápido que los hombres y ir de un lado a otro. Pero no, tú intenta pensar ahora, intenta imaginarte a Óscar y a mí al mismo tiempo. Imposible. Pero sí puedes saltar de Óscar a mí constante. Entonces necesitamos una mente clara, una mente tranquila, una mente plena para pensar, para trabajar. Y todo el mundo habla de la Mindful Revolution. ¿Qué hacemos nosotros? Pues lo primero, cuando hay reuniones, diez minutitos, cinco minutitos de meditación antes de empezar. Para centrarnos, para focalizar. Y todo esto después lo aplicamos al trabajo. Porque vuestra mente está así. ¿Cuántos de vosotros se ha ido ya afuera de esta sala? Desde que ha empezado la charla. Ya sé que soy bueno comunicando, que me muevo y que grito, ¿a qué no? Pero muchos de vosotros ya os habéis ido. ¿En qué tengo que hacer esta tarde? ¿Qué pasó ayer? Vuestra mente no está centrada. ¿Cómo queréis ser productivos si no estás centrado? Y tienes que empezar a trabajar a través del Mindfulness. Centrarte. ¿Vale? Nuevas maneras de... Sociales de monedas. Pues estamos pensando en meter una moneda social en nuestro sistema de fidelización de clientes. Una marca mucho más que un logo. Claro, tú dices, tenemos que hacer una marca y pides a un diseñador que te haga un logo. Que sea bonito, ¿eh? Eso no es. ¿Qué pensamos nosotros? La imagen somos todos. Lo que yo diga hoy forma parte de la imagen de Blue Bay. Mirad. Antes de salir en el Hotel Blue Diamond la gente tiene que pasar por este espejo y ver cuál es su imagen. Para que cuando salga al servicio esté trabajando la imagen. Procesos de Design Thinking. Personalización de los productos para sorprender al cliente. Cuando tú llegas a nuestro 5 estrellas gran lujo te personalizamos las zapatillas. Anda que no era... Estaba yo contento con mis zapatillas personalizadas. Además las tuiteé y las publiqué en Facebook y bueno, tuvieron un éxito radical. Pasar de las experiencias a las emociones. Y vosotros diréis, ¿pero qué es esto? Que ahora todo Dios habla de las emociones. Bien. Hasta ahora vendíamos experiencias, ¿no? Y encima las pusimos en cajas. De hecho vas a comprar un sándwich y cuesta casi igual que una experiencia. Vas al banco y te regalan una experiencia. Vas al rodilla y te regalan una experiencia. Vas al McDonald's y te regalan una experiencia. Compras una botella de Listerina y te regalan una experiencia. Vas al autogrill y te regalan una experiencia. Vas al súper y compras experiencias. Hemos McDonald'sizado las experiencias. Yo creo que le hemos jorobado el glamour a eso de viajar. Después quieres comprar la experiencia y nunca puedes. Ahora algunos ya dicen regala emociones. Le han cambiado el nombre pero hacen lo mismo. Bueno, estos tienen luces. Y tienen un entorno así más cool, ¿no? ¿Pero qué es eso de las emociones? Pues mirad, esto es una emoción. Esto es algo emocionante. Esto es algo emocionante. Eso es algo que tú explicas cuando vuelves el lunes a la oficina. Y esto se vende, ¿eh? 250 euros la noche, 890 euros la noche. Aquí lo de la paridad de precios nunca lo he entendido. 689 en un sitio, 321 en otro. Entonces, ¿en Blue Bay qué vamos a hacer? Pues yo digo, ¿aquí no podíamos colgar unas habitaciones? No me dejaron. Pero bueno, es broma, ¿eh? No lo propuse ni de coña. Pero nuestro reto es crear experiencias y emociones que nos ayuden a crear productos que la gente hable después. Usamos también herramientas para crear producto. Como este modelo que hemos desarrollado, donde es tipo Business Model Canvas, adaptado a lo que hacemos nosotros. ¿Dónde vamos? Aquí no se ve porque está un poco cortado, ¿vale? Pero donde hablamos de sostenibilidad, detalles de productos, de qué tipo de cliente queremos, la propuesta de valor, todo lo que son los recursos humanos, todo, todo y tenemos que rellenar esto, ¿vale? La responsabilidad social corporativa y la sostenibilidad básica para nuestro sector. ¿Vale? Entonces, todos sabemos que la gente quiere ser ecológica, que no quiere pagar más por ello. Todos creéis que sea un hotel ecológico, pero nadie va a pagar 5 euros más porque yo sea un hotel ecológico, ¿sí o no? Lo que sí es, si yo soy ecológico y el de al lado vende lo mismo que yo y él no es ecológico, vendréis a mi hotel, porque queda súper guay decir que has estado en un hotel ecológico, ¿sí o no? Para asegurarme que estamos haciendo las cosas bien. Es como un test para mí. ¿Vale? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues devolver a la sociedad lo que ya hemos recibido con campañas donde recogemos juguetes para los niños enfermos de cáncer, donde también limplamos las playas y todo eso, ¿no? Vender con las herramientas del siglo XXI. Oscar, presentación magistral, y yo solo os quiero dar tres datos. En 60 segundos se van a ver 2,78 millones de vídeos, un minuto, 60 segundos. Se van a publicar 347.222 tweets, esto es año 2016, más o menos. Y se van a compartir 527.760 fotos en Snapchat, cosa que todavía muchos no entendemos cómo va y cómo vamos a sacarlo, pero bueno. Y se van a hacer en 60 segundos 1.389 viajes en Uber. Eso es lo que hay. Entonces, si vosotros no estáis ahí, pues vamos a tener cada vez más problemas, ¿vale? ¿Qué hacemos nosotros? Pues alguien va a hablar de influencers, creo, ¿no? Pues hemos ya un acuerdo con Diego Pons, mi amigo Pons, Diego, no somos primos ni familia, pero tenemos el mismo apellido, hemos creado los Blue Bay Trips y vamos pues ya desarrollando todo tipo de vídeos en Vine, en Instagram, en Facebook, ¿vale? Decía Oscar que el vídeo es muy importante, yo lo ratifico. Para mí, mi canal de YouTube ya tiene casi 700 millones de visualizaciones y es lo que más me funciona, lo que mejor me funciona es el vídeo. Fotos de todo tipo, ¿vale? Las de Diego y solo en el primer proyecto que hicimos de Blue Bay Trips, solo Diego y yo, y con la inestimable ayuda también de Alfredo que nos dio un empujoncito, conseguimos 1.142.000 impactos, que eso si lo pones un poco a comprar por CPM a 3 euros, que es un precio bastante normalito, pues estamos hablando de 3.428 euros, que nos tendríamos que haber gastado si quisiéramos comprar esas impresiones, porque yo tengo una obsesión y es monetarizar, yo quiero ver que lo que haga tengo algún retorno de alguna manera, ¿no? Cliente interno, cliente externo, ¿vale? Pues todo lo que es los mapas de experiencia de cliente, para nosotros son básicos trabajar en cómo podemos ayudarle, ¿vale? Fomentar el talento interno, apostar por la formación, en esta casa supongo que dan mucha formación, aprovechar cualquier curso, porque siempre aprendes algo, nosotros nos conectamos constantemente con gente de todo el mundo, Dubái, todo el mundo participa, todo el mundo aporta, especialmente las cosas que tiene que hacer, la formación va por defecto, la mayoría la doy yo en la casa, pero sobre todo nos tenemos que divertir. Esto es después de la fiesta que hicimos en Dubái, este es nuestro director general y este es nuestro presidente, así que imaginaos, son los más cachondos del grupo, quiere decir que está bien, somos exigentes, trabajamos mucho, las ojeras estas no son de salir de juerga, son de trabajar, pero siempre hay tiempo para la diversión y la generación y creación de equipo, ¿vale? La innovación aplicada a los espacios, pues bueno, ¿qué pasa? Que hasta ahora el director de hotel piensa en su hotel, pero hay que empezar a pensar en visión de destino, dejar de pensar en vuestro reino de Itaifas, en vuestro chiringuito, en vuestro restaurante, en vuestro hotel, pertenecéis a un destino y vosotros no sois nada sin ese destino, nada, a no ser que seáis al Burjarat o un hotel que tengáis, yo qué sé, o que hagáis las tortillas de la abuela que no sé cómo en otro lugar, pero me consta que no es así, porque la mayoría ofrece lo mismo, dependéis de un destino, ¿vale? Tendencias tecnológicas, pues bueno, para nosotros el 360 forma parte de la base del futuro, yo tengo una camarita, bueno, ahora os la enseño y ya, yo me aburren ya las fotos planas, necesita ver vídeos y fotos en 360, esto es una foto 360, por ejemplo, en nuestro hotel en Tanger y aquí os he dejado, supongo que les pasarás la presentación, aquí tenéis ya todas las fotos que hemos ido haciendo, aquí, ayer escribí y me pedían tanto, oye, qué cámara usas, cómo lo haces, no sé qué, para que veáis que no nos importa compartir nuestras recomendaciones y secretos, es que esto, he escrito un post de nuestra experiencia con vídeos 360 en Blue Bay y aquí tenéis todo, las cámaras que utilizamos, lo que hemos comprado, 10 recomendaciones, los errores que no tendríais que cometer y la camarita es esta, es una camarita que es así, vale 387 euros, que no tendréis vídeos 360 porque no queréis, así que los de las fotos planas olvidaros, si queréis innovar, realmente empezar a estar dentro del 360, ¿vale? Y para terminar, la última cosa tecnológica, como veis, eso de Internet, nuevas tecnologías de Internet, para nosotros no existe, Internet lleva 20 y tantos años, así que nos gusta mirar hacia adelante en temas tecnológicos y estamos en contacto con el Instituto Fraunhofer donde estamos evaluando cómo podemos, a través de las tecnologías emocionales, saber la satisfacción de nuestros clientes, la idea sería poner una cámara, yo que sé, en un lugar donde haya muchos clientes, detectar ahora todas vuestras emociones, vuestras caras, en base a si estáis sorprendidos, contentos, cabreaos, aburridos, yo esto lo puedo detectar, veo caras de sorpresa, lo que me congratula, y con eso puedo crear un algoritmo que me diga si en los hoteles hay satisfacción o no, más allá de que un comentario en TripAdvisor, un momento en caliente y por qué, yo que sé, ¿no? Entonces queremos usar la tecnología al máximo, forzarla, y al final, ¿qué es la innovación? Y con esto ya termino, todo cambio que aporta valor a nosotros mismos, a nuestro cliente, a la empresa, pero sobre todo a la cuenta de resultados, esto nos tiene que ayudar a mejorar. Y la innovación, el problema que tiene es que es como ese bambúchido, tú siembras la semilla, el primer año no pasa nada, el segundo tampoco, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, y el séptimo de repente crece un metro cada semana. Así funciona la innovación. Vais a innovar, vais a aplicar un modelo y no pasará nada, os desanimaréis, pero de repente empiezas a ver que las cosas están cambiando. Pero mirad, a mí todo lo de las redes sociales está muy bien, las uso al máximo, hoy me llaman a dar charlas gracias a ellas, yo no era nadie hace 10 años, nadie, y ahora me llaman para venir a hablar de estas cosas. Pero a mí lo que me ocupa, mirad, este es mi hijo, es un ay, tiene 12 años, el otro día dije 12 y casi me pega, 12 años, 11 y 12 años, ¿vale? Este es el que hay que empezar a trabajar, en que hay que empezar a conocer cómo cuando él tenga 20, que quedan 8 añitos, le vamos a vender y a convencer que venga a tu hotel, a tu restaurante o a comprar tu producto. Ese es vuestro reto en los próximos 10 años. Muchas gracias y que la fuerza os acompañe. Gracias. 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 Gracias.